Amigos de Marca Claro, me da mucho gusto saludarles en este martes, martes en el que conoceremos al primer finalista de la UEFA Champions League. Bueno, pues seguimos impactados con la goleada que le propinaron a la América en la corregidora. Ahora, el equipo más humilde, el equipo con menos presupuesto de la primera división, le metió cuatro a la América. Los humilló, los aplastó, les pasó por encima. Con una estrategia muy bien diseñada por Alex Diego, un joven técnico que apenas está recibiendo su primera oportunidad en primera división y que ha demostrado que conoce de fútbol y que hizo una lectura perfecta de cómo hacerle daño al equipo de la América. La América tendría que haber ganado con comodidad. El América tiene más plantel, el América tiene más jugadores, el América tiene más presupuesto, pero se comió cuatro. Cuatro se comió en la cancha de Querétaro. Si bien es cierto que el América se mantiene como líder general de la competencia, esta manera de perder el invicto es una seria llamada de atención para el equipo de Miguel Herrera porque no están funcionando fuera de sus partidos como local. Ya lo habían pasado mal en la cancha de Necaxa, en donde tendrían que haber perdido. Y ahora en Querétaro les hicieron ver su suerte. Una semana pesadita, muy pesadita la que le espera al equipo de la América, con mucha presión. En otras épocas, muy diferentes a las actuales, este tipo de resultados eran tiratécnicos, auténticamente. En otras épocas se tomaban decisiones radicales en el Club América. No es el caso. Yo sigo pensando que Miguel es el hombre adecuado para dirigir al América, pero tiene que poner en orden a sus jugadores, tiene que concentrarlos más, tiene que trabajar más. No puede Richard Sánchez cometer un error tan grave como el que cometió, haciéndose expulsar y dejando en inferioridad numérica al equipo americanista. Y la realidad es que les pasaron por encima. Les pasaron por encima. Querétaro, fuera de los primeros minutos del segundo tiempo, se les fue encima, les jugaron al contragolpe, les manejaron la pelota, los llevaron de un día a otro día, refiriéndome a zonas del campo, para la derecha, para la izquierda, les generaron contragolpes, les hicieron absolutamente de todo. Una humillación para el América. Una terrible humillación para el América, que ya veremos si los hacen despertar. Por lo pronto les viene una semanita muy pesada, de mucha presión, los directivos están muy molestos con lo que pasó en Querétaro, y ahora reciben al club de fútbol Monterrey el fin de semana. Es indudablemente la gran sorpresa del torneo. Nadie imaginaba que Querétaro fuera capaz de golear al América, de meterle cuatro y de pasarle por encima. Y lo lograron. Mis felicitaciones para Alex Diego, un joven técnico, que en una semana le ganó a Cruz Azul y al América. Y eso tiene mucho mérito, porque tiene al plantel más humilde de primera división. El plantel más humilde de primera división, pudo contra los poderosos, pudo contra la Cruz Azul primero, y después goleó y humilló al Club América. ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas tiene el torneo mexicano de primera división? El América exhibido, el América literalmente desnudo en la cancha de Querétaro. Caray, vaya sorpresas nos otorga el campeonato mexicano de primera división. Amigos de Marca Claro, soy André Marín, les mando un gran abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Gracias.